MÉXICO México grande, libre, México mágico, mundo nuestro. México asteca, magra, México. Centro del universo. México grande, libre, México mágico, mundo nuestro. México asteca, magra, México. Centro del universo. Fruto del viento y la pasión, de la lengua y la serpiente del hechizo, ha nacido esta canción. México, turno de tiempos, rumbo y fe, de la piedra al sentimiento, si es la fiesta de los dioses. México, con el contraste y el color. Pinto la vida a mi nación. MÉXICO 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 Por favor, un aplauso nuevo para el Mariachi Valleach, el mejor Mariachi del mundo en 176 años, siempre en 176 años de trabajo, de profesionalidad, el mejor Mariachi del mundo está en la lucha. En su profesor, como los que estaban aquí, no se van a dar.